¡Gracias! Ignacio, como primera medida, ¿cuál es el estado actual del periodismo en Colombia? ...de violencia letal contra los periodistas. Es decir, Colombia ya no tiene el promedio de siete muertos anuales que tuvo durante la década de los 70, 80, 90 y los primeros años de este siglo. Pero afronta diferentes retos en materia de libertad de expresión y creo que fundamentalmente uno de los primeros es la impunidad frente al asesinato de más de 142 periodistas. En la medida en que no se solucionen esos casos, en la medida en que tampoco se investiguen las amenazas actuales contra los periodistas, pues estamos frente a una situación grave, a una situación que realmente no soluciona la libertad de expresión. Buena parte de esa reducción de la violencia letal contra los periodistas podemos interpretarla en los periodistas que hoy en día están escoltados. Es decir, durante el mismo tiempo podrían haber matado a otros 142 periodistas, pero no, esos 142 periodistas hoy en día tienen escolta. Entonces uno no sabe si uno cuenta como no muerto o como periodista no censurado. En realidad tener escolta, saber que es un recorderis permanente de la amenaza y de lo que se trata en la visión actual de la FLIP no es de ponerle escoltas a los periodistas, sino de quitárselos, porque se acaban las causas de la amenaza contra él y su trabajo. Y mientras un periodista vivo ha escoltado, es un periodista que está restringido en su trabajo, en primer lugar, porque es clara y públicamente un hecho de que está amenazado. Es un reconocimiento del Estado sobre esas amenazas. ¿Cómo un periodista logra sólo contar una noticia y no caer en la editorialización? Mi fórmula o la fórmula que yo aconsejo siempre es que un periodista debe ser consciente de qué tipo de palabras se utiliza. En la medida en que utilice cualquier palabra que sea adjetiva, ya la embarró. En la medida en que en vez de decir que mide 1.72, diga que es alto o que es largo o que lleva mucho tiempo, ya está el periodista empezando a fallar. Un periodista tiene que ser factual, tiene que regirse a los hechos. Si no sabe cuánto mide una persona, no tiene derecho a decirle alta, ni bajita, ni gorda, ni blanca, ni negra. Tiene que hacer las descripciones apegadas a los hechos. En la medida en que un periodista se apegue a los hechos, nunca va a tener riesgos, más allá de ser el portador de una verdad. ¿Cuál es el contraste entre el periodismo que realiza Noticias Uno y el periodismo que realizan los canales privados? En primer lugar, nosotros no queremos hacer el periodismo como el de otros. Queremos hacer nuestro periodismo sin pensar en lo que hacen otros periodistas. otros periodistas. Nuestro periodismo se basa en un trabajo en procesar la información, más que ser el portador de la noticia caliente, saber cuáles son las implicaciones de esa información. Por un lado, y por el otro, como se trata de televisión, nosotros necesitamos contar siempre una historia. Hacemos el esfuerzo por encontrar una historia que contar a través de la cual se expliquen las situaciones. Entonces, ese esfuerzo narrativo implica no una, sino dos investigaciones. Una sobre los hechos y la otra para encontrar el personaje y la historia que permitan describir esos hechos. Y ya que mencionas las investigaciones, ¿cuáles son las más recurrentes en Noticias Uno? Yo creo que todo cambia. Definitivamente, durante el decenio anterior, era muy importante la relación estrecha que existía entre más de un 60% del Congreso y las organizaciones criminales. Creo que eso no solo era, digamos, como una noticia muy importante, sino que era un factor fundamental para la democracia. Era un deber del periodismo frente a la democracia. Pero digamos que en medio de... Ese era apenas el contexto de muchos hechos que sucedían. Es decir, la parapolítica era el contexto de la acumulación ilegal de Valdíos, del caso de Agroingreso Seguro, de la extorsión a Yidís Medina, e inclusive del caso de Chiquita Brands y sus relaciones con los paramilitares, del caso de Ladrumon y sus relaciones con los paramilitares y la parapolítica. Es decir, creo que desde 2002-2003, el tema fundamental del periodismo es la penetración criminal dentro del Estado. ¿En Colombia hay libertad de prensa o de empresa? Eso es un concepto personal y muy ambiguo, con muchos matices. En Colombia hay una formulación casi que utópica y respetuosa de todas las libertades, inclusive de la libertad de expresión. Hay leyes que garantizan el ejercicio del periodismo, que prohíben las limitaciones, que castigan los atentados contra los periodistas, pero de ahí a que eso se convierta en una realidad, pues estamos un poco lejos. Entonces, hay que separar mucho también como la conciencia de la libertad. Por ejemplo, yo no sé si un país musulmán, en donde se aplican las leyes bajo las cuales se sentenció y se asesinó a 12 periodistas en Francia, se viven hace tiempo esas leyes en ciertos países musulmanes. Entonces, yo no sé si esos países sean más libres que el nuestro. Es decir, la libertad, como la del Dalai Lama, no está por fuera, no está en los medios, la libertad es un concepto que anda aquí. ¿Cómo debe ser la idea del periodismo en el post-conflicto? Igual. Y ahí, digamos, se van a chocar muy fuertemente esos conceptos que ya están chocando y que ya están generando muertes en Venezuela, Ecuador, Argentina y Nicaragua. Y es el concepto marxista de los medios de comunicación, que dice que los medios de comunicación tienen que ser los promotores de la construcción de una nueva ciudad, es decir, unos aparatos de propaganda, contra el concepto positivista de los medios de comunicación, que dice que los medios son el testigo y la voz del ciudadano frente al desarrollo de una ciudad y que, por lo tanto, no tienen por qué estar del lado, de ningún lado. Que, precisamente, su concepto y su funcionalidad en la democracia no está en la univocidad, como lo plantean los marxistas, sino en la diversidad. Es decir, que todas las voces que se tengan que expresar sobre un hecho se puedan expresar ahí. Esos dos conceptos van a chocar muy fuertemente, porque va a haber voces a las que no les guste el modelo como está construido y si el modelo de periodismo post-paz que Colombia está pensando es el modelo ecuatoriano, venezolano, nicaragüense, pues eso va a producir muchos muertos y no le va a dar libertad al país. ¿Y cómo considera usted que los medios deben contar las historias de la región? Con profundidad y con todas las conexiones posibles hoy. Hoy en día un periodista no tiene que ser erudito, porque Google es erudito. En ese sentido, ningún dato fundamental para la descripción de ningún hecho puede ser obviado porque toda esa información existe, toda esa información es accesible, inclusive sin salir de la pantalla del computador. Entonces, en la medida en que haya un periodismo riguroso, un periodismo serio, un periodismo sin adjetivos sobre el tema, el periodismo regional de aquí puede impactar la inversión de la colosa y exigirle transparencia en donde tienen que responder ellos. Ellos no son interlocutores del gobierno colombiano, son interlocutores de su gobierno. Finalmente, ¿cuál consejo le daría a los comunicadores y periodistas en formación de la Universidad de Ibagué? Yo cuando estaba estudiando periodismo me interesaba mucho ser como Daniel Samper y últimamente me he encontrado gente que dice ¡Ay, sí, yo quiero estudiar periodismo para ser como usted! No, ese es un error. Yo hice mi periodismo, yo empecé a hacer periodismo en máquina de escribir y usted no sabe lo que es una máquina de escribir, usted no sabe cómo suena. Entonces, ustedes que pertenecen a una generación cibernética son los encargados de solucionar ese nudo gordiano que hay hoy en día en donde todo mundo quiere recibir información gratis y nadie va a pagar por la información que se hace profesionalmente. Por un lado, pero por otro lado, los formatos, cómo se hace el periodismo de cibernético, no se trata de coger un periódico y pegarlo en una página de internet, sino que hay no sólo una forma diferente de reportar las noticias, sino de contarlas y de moverlas y de hacer el periodismo. Eso es algo que ustedes tienen que inventarse. Es valioso, entonces, conocer lo que se ha hecho, pero fundamentalmente lo que esperamos no es una imitación, sino un periodismo completamente nuevo de parte de ustedes. Bueno, Ignacio Gómez, muchas gracias por esta entrevista. Siempre bienvenido a la Universidad de Ibagué y muchos éxitos. Vale, muchas gracias.